La vez pasada, usted criticó fuertemente el estado del terreno de juego del estadio metropolitano. Ayer que volvió al metro y pisó el nuevo gramado, que fue cerrado por más de tres meses, precisamente para la selección. ¿Cómo lo sintió? ¿Cuáles fueron esas impresiones que se llevó al pisar el nuevo gramado? Muy feliz, satisfecho por el trabajo que han hecho, satisfecho porque realmente eso habla muy bien de la organización, del deseo de que la selección tenga el escenario que necesita y simplemente realmente agradecido por el esfuerzo, estamos contentos de que haya sido así y los jugadores igual, va a ser un elemento importante para que podamos hacer un buen juego el día de mañana. Bueno, lo vamos a tomar como un compromiso muy serio, somos conscientes que quedan seis fechas de eliminatorias donde está en juego la clasificación, somos muchos los competidores que estamos buscando ese cupo para el mundial y sin duda que nosotros por jugar en casa y porque vamos a buscar los tres puntos como siempre y con el respeto que se merece Bolivia. Todos sabemos que más allá de una situación puntual de la tabla, todos los equipos juegan por algo y Bolivia tiene seguramente su plan pensando en las posibilidades futuras, no solamente a corto plazo, todos los jugadores que integran una selección siempre tienen compromiso para mantener su lugar en la selección o aquellos que tienen su oportunidad, no dejarla pasar. Todos sabemos que nadie regala nada y Bolivia va a ser un duro rival. De hecho, en eliminatorias empató a Chile en Santiago y sabe marcar dificultades también en sus visitas. Entonces, nosotros no vamos a dejar de pensar que es un rival que merece respeto y tenemos que buscar el gol, buscar una buena actuación de nuestros jugadores y poder ir después al partido de Quito con un buen ánimo. Sí, hay muchas alternativas que se pueden tomar. Sin duda que tenemos que buscar todas las posibilidades que creemos que nos van a ayudar a abrir el partido, a conseguir espacios, a poder generar situaciones sin descuidar los contraataques o lo que pueda hacer Bolivia, en ese momento el equipo creo que estaba preparado para tomar ese tipo de decisiones, funcionó muy bien. Así que es un buen antecedente, valioso y esperemos que si se da esa posibilidad, es un elemento más para tener en cuenta, igual que las otras opciones de los jugadores que hemos elegido para poder tener un buen funcionamiento y conseguir profundidad, conseguir opciones de gol que las vamos a necesitar. Nosotros sabemos y estamos de acuerdo que el fútbol siempre hay que tener preparado o estar preparado para las distintas situaciones y siempre los partidos tienen situaciones que aparecen y que tiran abajo cualquier pronóstico. Entonces no hay que correr riesgos en ese sentido, por eso hablo mucho del respeto, del orden, del preparar un partido con seriedad, de saber que tenemos que achicar el margen de error y de ser muy claros para jugar, creo que en esas situaciones necesitamos a los jugadores que piensen el partido, que tengan precisión, una buena ejecución. Obviamente Magneli es un jugador fundamental para eso, es un jugador que siempre nos da ese toque y enlazar las líneas de buena manera, más allá de las posiciones que él transita, es un jugador claro para habilitar y lo consideramos y esperamos que pueda ser un buen partido. y estar preparado para cualquier tipo de situación porque el partido lo pueda requerir tanto en los atacantes que van por afuera como los delanteros, va a ser un partido de mucha concentración y de tener paciencia también en algún aspecto porque sin duda que estos partidos a veces la necesidad, el ímpetu, el deseo, conspira un poco con la tranquilidad que hace falta. Sin duda que si se puede abrir el partido lo más rápido posible, siempre eso es un incentivo para un equipo que juega a lo que nosotros jugamos. Ojalá podamos hacerlo y que el partido se desarrolle de esa manera. Sí, la posibilidad es cierta de los dos amistosos para junio que puedan ser esos rivales. y el tema del gol es un tema difícil, difícil en el fútbol. Los equipos necesitan en primer lugar de confianza, de poder repetir alineaciones, que es fundamental. O sea, cuando un equipo con la misma alineación tiene ese problema, uno encuentra motivos porque está repitiendo siempre una misma alineación. Pero cuando tiene variantes es muy complicado. Y las variantes todos ustedes lo saben, lo que pasa es que a veces se olvidan, pero lo saben. Hemos siempre tenido jugadores lesionados, jugadores que no estuvieron, jugadores que no han jugado en su momento que los necesitábamos en sus clubes. Hemos tenido muchas dificultades. Por eso también hemos cambiado, pero todos han ido teniendo sus oportunidades. Entonces jugadores que quizás en el club han hecho goles, quizás cuando llegan a la selección necesitan más tiempo, más ambientación. Y eso es por lo menos lo que nosotros entendemos en lo que hacemos, que nos ha costado mucho por eso. Cuando en otras etapas nosotros teníamos hasta los jugadores que no eran titulares, estaban capacitados para entrar al equipo y hacer goles. ¿Por qué? Porque el equipo estaba en un buen funcionamiento y en ese momento la pregunta era, aún ganando y haciendo goles siempre, ¿por qué no entra el que está en el banco? Pero hoy la pregunta es por qué el que entra no hace goles. Entonces, es una búsqueda constante. Nosotros hemos visto a muchos de los delanteros y no se nos ha dado, los muchachos tienen la mejor intención. Y a veces la selección en esta etapa, todo el mundo sabe que llevamos mucho tiempo sin fecha FIFA. Entonces, los amistosos no han sido la posibilidad para muchos de ganar minutos, de ganar confianza. Y directamente hay jugadores que se estrenan en eliminatorias. Entonces, eso es una presión muy grande que hay que asumirla y es algo que a la selección le ha costado ese aspecto. No perdemos la confianza, sabemos que los jugadores que llegan son capaces y tienen las condiciones. Ojalá encontremos esa racha que puedan hacer los goles que necesitamos. En cuanto a la forma de buscar el partido, tenemos que ser inteligentes más allá de las ganas, el deseo, el ímpetu. Inteligentes para jugar. Encontrar los caminos de cómo vulnerar un equipo que va a buscar mucho, ganar el juego, ganar tiempo, ganar minutos. Nosotros nos imaginamos que si Chile, acá en Barranquilla, hizo eso, teniendo una característica muy distinta en su juego. Creo que es totalmente razonable que Bolivia intente por ese camino, que nos pongamos nerviosos, que cometamos algunos errores, que nos descuidemos, que perdamos la paciencia. Es predecible que pueda pasar eso. Nosotros, sabiendo eso, tenemos que tener claridad en el juego. Tampoco desesperarnos porque todos van a querer y queremos empezar ganando, si se puede, antes de que empiece el partido. Eso es imposible, hay que esperar el momento. Yo siempre hablo de experiencias en eliminatorias. Por eso, y alguna vez lo he explicado muchas veces en alguna conferencia, exigimos muchas cosas, pero no sabemos que hay jugadores que no tienen muchos partidos en la selección. que esto también se progresa con minutos compartidos, con experiencias anteriores. Entonces, acá vale mucho la experiencia, saber tener la paciencia necesaria y que las virtudes que tengamos las podamos explotar. En el momento que estamos, tener más paciencia que nunca, nunca, porque es necesario para lograr el triunfo y el resultado. Respecto a lo que me decía de Pablo Armero, nosotros, que siempre hemos hecho el seguimiento deportivo, de hecho, el tiempo que estuvo ausente la selección, porque él perdió competitivamente, obviamente, él perdió mucho su forma porque estuvo en equipos donde no participó, pero en esta última etapa, su cambio de liga a Brasil fue positivo. Y de hecho, yo viajé a Bahía, a Brasil, para interiorizarme un poco de su situación, tuve buena referencia del club donde está, lo hemos visto en los partidos, ya ha rendido bien, se ha adaptado bien competitivamente, obviamente, ya está en un nivel parecido al que él supo tener. Y respecto a su problema particular, nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios. Entonces, no teniendo ninguna formación concreta, en esta estadía que yo estuve en Brasil, él está con su familia, me contó que está muy bien, que está conviviendo. Bueno, me pareció que eso lo ponía otra vez dentro de la normalidad y dentro de la posibilidad de ser nuevamente convocado. Como dije anteriormente, nosotros tenemos que tener todas las variantes posibles para que el equipo pueda tener claridad, un buen orden para atacar y tener llegadas a la ofensiva, llegadas al arco rival, generar situaciones. Pero tenemos que verlo todo en un contexto, no solamente poniendo más delanteros, se puede llegar mejor o con claridad, o poniendo más volantes todos de ataque. De hecho, la selección requiere de tiempos de adaptación, los tiempos de adaptación para no improvisar. Muy difícil a veces uno en el pensamiento tiene ideas que se puede lograr muchas cosas de otra manera, pero lo principal es que los jugadores tengan ese tiempo de adaptación y estén claros, quizás con buenas ideas, pero sin práctica puede ser negativo también. Entonces, yo creo que son muchas las posibilidades, pero tenemos que manejarlo con equilibrio. Tener conciencia de que si no tenemos ese equilibrio podemos ser confusos y es un partido que hay que tener claridad. La claridad se logra primero con un orden y saber cómo están ubicados los muchachos que manejan los muchachos que manejan el balón. Entonces, más que amontonar a veces jugadores de ataque, creo que el orden es lo que nos puede dar resultados. Y después, durante el juego, ir viendo esas variantes posibles que puedan ayudar o mantener lo que estamos haciendo. Sí, en realidad todavía este tema de los puntajes, yo sé que todo el mundo saca cuentas, mira los partidos, los rivales, los escenarios, es lógico, pero nosotros tenemos que ser concretos y mirar cada partido, porque lo que tenemos que hacer es sumar puntos. De nada valen las especulaciones sobre quién puede perder, quién puede sacar puntos, quién puede ganar, cuáles van a ser los rivales. Nosotros, el futuro es mañana, porque sabemos que tenemos que sumar y ganar, y luego de ese partido deberíamos pensar en Ecuador. Seguramente lo haremos de la misma manera. Pero para responderte un poquito sobre los 26 jugadores, lo fundamental fue que nosotros tenemos muchos jugadores con tarjeta amarilla, jugadores importantes. Tenemos que ser previsibles, o sea, no imaginamos y hemos hablado mucho respecto a la importancia de las tarjetas, pero la realidad es que estamos con varios jugadores con tarjeta. Entonces hemos tomado precaución con eso. Y lo de siempre, los jugadores que vienen con alguna carga, con algún problemita, nosotros hemos tenido, en la última fecha tuvimos a Vaca con un golpe en su último partido en Italia. Borja salió también con un golpe. Entonces, esas situaciones, nunca uno sabe después de un primer partido qué es lo que puede necesitar. Entonces hemos ampliado un poco el número también pensando en eso. Lo de los cambios es imprevisible porque hasta no terminar el primer juego, no tenemos previamente el análisis de cómo van a estar los jugadores, qué pasó. Y sí tenemos en cuenta el tema de Quito porque sabemos la fortaleza que tienen ellos jugando en Quito. Y la opción que tomamos, que normalmente no lo hacemos, es viajar rápidamente a Bogotá después del partido para hacer la parte previa en Bogotá, que estamos también en altura. Y ya empezamos la adaptación más rápidamente para el partido. Decías del tema de James, James está muy bien. Nosotros hemos visto en James los últimos partidos Real Madrid, está muy bien. sabemos que él estando bien físicamente, habiendo superado también algunas inconvenientes que supo tener, está en plenitud, está convencido de que nosotros vamos a levantar, vamos a hacer un buen partido, o dos buenos partidos, sabe la importancia que tiene este último tramo de la eliminatoria. O sea, lo veo concentrado, lo veo totalmente compenetrado del momento que está la selección. y confiamos en él, en su capacidad de gol, porque hablamos solamente de los goleadores, de los nueve, él es un jugador que hace muchos goles. Y yo creo que lo que buscamos colectivamente lo va a ayudar mucho a James, porque creo que lo que esperamos hacer mañana, él va a encontrarse más cómodo que quizás en otros partidos. En esta eliminatoria, para estar seguro de que hará todos. No, puede ser exagerado, pero hay que pensar así, hay que pensar así porque nosotros lo dijimos cuando comenzó la eliminatoria, tuvo características diferentes. Entonces, todos los cálculos que siempre se han hecho, han variado. Entonces, el calendario es distinto, la fórmula de jugar es distinta, se ha invertido la última fecha. Entonces, todo eso fue un aprendizaje para los equipos. Muchos hemos vivido situaciones diferentes. Entonces, esos cálculos que antes se hacían de memoria, con tantos puntos podían alcanzar, hoy no se sabe, es muy difícil. Es muy difícil. Así que pensemos que hay que sacar muchos puntos.